Son un referente a nivel nacional y ahora también a nivel internacional. El Grupo Caliche de Transporte de Frutas y Verduras del Campo Murciano ha sido reconocido como mejor empresa logística de Europa y hoy su directiva ha sido recibida por el presidente regional. Con él han repasado los problemas de un sector en expansión que reclama más medidas de seguridad para poder garantizar los envíos a otros países. En la actualidad el Grupo Caliche cuenta con bases de almacenamiento en Murcia, Valencia y Almería. Lo que sí que estamos teniendo también es bastantes problemas que lo estamos sufriendo los que vamos a Inglaterra es el problema de los inmigrantes porque tenemos muchas veces intentan meterse en los camiones en la frontera francesa con Inglaterra que es uno de los problemas creo que ahora mismo tenemos los que estamos yendo a Inglaterra es uno de los problemas más graves que estamos teniendo.